¿Puedes contar los hechos para enviarle a la Secretaría Distrital de la Mujer? Llegamos. ¿Quién eres tú? Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Andrea Carvajal Suárez. Mi nombre es 1-121-845-197. Desde el pasado mes de mayo estuve trabajando para casa editorial, revista y congresa de instalaciones que quedan en el centro. El señor Gustavo me entrevistó, el señor que me acaba de hacer esta agresión me entrevistó el pasado mes de abril, Gustavo Castro. Firmamos un contrato por cuatro meses con esta entidad, habiendo un coronel y un mayor como representantes legales. Llegamos por convocatoria normal sin influencia en nadie, trabajamos un mes, lo único que hicimos fue hace ocho días solicitar que nos pagaran el dinero de este mes. No nos respondieron, hoy vinimos a erradicar nuestra cuenta de cobro como rezaban el contrato y este señor con su hijo nos recibe a golpes, a empujones, no fuimos sin respetuosos, está la grabación. Y este señor agredió a mi compañero, lo sacó empujones de la oficina y yo me fui detrás de él diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni que estaba haciendo grosera. Y este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta, aduciendo que no tenía nada que hacer, que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo. Y acá estamos tratando de instalar las demandas pertinentes sobre el caso, porque no es justo por ningún motivo que ninguna persona le pegue a una mujer.